Mi nombre es Daniel García y soy estudiante de la Facultad de Psicología. En octubre nosotros como uruguayos tendremos la responsabilidad de decidir no sobre cualquier ley, sino sobre la modificación de la Constitución. Dicho proyecto no solo que no tiene ningún tipo de contenido, no tiene argumentos, sino que el título ya está equivocado, porque los menores ya son imputables en nuestro país. Existe el código de la Inés y la Adolescencia que los pena de los 13 al 18 años. Por eso yo le digo no a la baja de imputabilidad.